Continuamos, vijón. De los Corridones en Vivo, se confita aquí en Rodríguez. Esto se llama Las Maletas y dice más o menos. En la bola se distingue, siempre anda bien ocupado, anda de arriba pa' abajo en un carro elegante pa' juntar a aquel encargo. Donde se ha llevado el mandado, las maletas del encargo, entregando lo más bueno, ¿saben a qué me refiero? Los billetes están llegando, el sombrero nunca falta, bueno su pistola escuadra, lo verán siempre sencillo y precavido, el amigo nunca fue con payasada. Los consejos de mi padre me sacaron adelante, sangre brava es la que tengo, me lo ha heredado. El viejo jamás pienso yo en fallar, cuando es tiempo de relato, amanezco un buen rato, escuchando unos corridos de acordeón con la ley, pere, la docina retombando. Y apostando en el casino, bachas para divertirnos, bucanistas lo que brindo, fumándome un cigarrito mañana en el casino. ¡Vamos!